Hola, doñita. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Con permiso, doñita. Buenas tardes, señora reina. Hola. ¿Quiénes son? Ilegales. Como tú. Aguas, que ya llegó su hombre. Ay, qué huele, mi reinita. Al bondias. ¿Y tú? ¿Quién eres? Carlos Reyes. A sus órdenes. Leonardo Sánchez Nava, para servirle, paisanito. Como que tus inquilinos son cada vez más jóvenes. A lavarse las manos. ¡Órale, cochinos! ¡Órale, ándale! ¡Que juegamos los siete enanos! ¡Híjole! Carajo, esto está bien sabroso. Y estaría mejor con una chelita. Amados, no me hagan enojar a la reinita. Ya saben las reglas. Nada de alcohol. Y se aguantan. Como los machos. A menos que mis chivas jueguen en contra de la América. ¡Ahora! ¡Venga! Como el piojo. Arturo, no sé si opines otra cosa. Yo sí veo una patada ahí. Yo tengo una jugada apretada. Sin embargo, creo... ¡Ahora! 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 ¡Salvón! ¡Dígase! ¡Dígase! ¡Dígase!